Si yo tuviera un mundo propio, nada tendría sentido Nada sería lo que es, porque todo sería lo que no es La muerte la esperaba, pero algo salió mal Una vida destinada por ser fuerte en verdad Del coma ella despierta, sin embargo no está bien Recuerdos del pasado la quemaron y no ven Las llamas tragan todo y no tiene más opción El fuego en su casa su memoria consumió Preguntas y respuestas, ella pierde la razón Pero por venganza sus ojos ella abrió Si me bebes cambiarás, si me comes crecerás Las piezas del tablero ya no me muestran respuestas Mi mente está deshecha cual loco rompe cabezas Si me tomas volarás, si me sigues vivirás De regreso a la locura vivo entre las pesadillas Mis recuerdos me trajeron al país de las maravillas Lo malo no se olvida, a detalle mentiría Sentiría y se vería la falta de consejo Realidad o fantasía, la verdad no ha sido mía Ese día no quería haber pasado del espejo La sonrisa de ese gato viene a darme bienvenida La espada verbal a mis manos volvería Al descubrimiento no me encuentro nada cerca Disparos todo a claro dando pasos de pimienta Llaves ya vencidas solo cierran mi destino Mis viejos amigos me frenaron mi camino La locura no se cura pero tengo compañeros La cara no me oculta cuando entrego su sombrero Ya callo mi caballo, apunto y no fallo Hallo mi sendero a lo largo de mi tallo Pediré su ayuda y resulta aplastado La ruleta de la vida que se juega con los dados Si me bebes cambiarás, si me comes crecerás Las piezas del tablero ya no me muestran respuestas Mi mente está deshecha cual loco rompe cabezas Si me tomas volarás, si me sigues vivirás De regreso a la locura vivo entre las pesadillas Mis recuerdos me trajeron al país de las maravillas Me desmayo ahora en callo en la vida real Viendo que hay malvados torturando o pensar De un golpe y doy caída por tan solo defender De regreso a ese mundo donde no habita la fe Bendiciones al momento de zarpar Aflicciones cuando mueren sin la paz Mediciones cuando fuéramos a actuar Un incendio ha quemado un lugar de la ciudad Dado el caso el abogado tiene mi conejo Acosando mi memoria como problema complejo Anhelo de ese tren, yo lo debo detener Con ayuda de la oruga yo todo lo sabré Las cartas marcan lo que debo de seguir Este mundo rojo no me dejará salir Pues en vista de la reina yo confieso lo que sea Mi visión ve la tragedia pero no lo que rodea Si me bebés cambiarás Si me comes crecerás Las piezas del tablero ya no me muestran respuestas Mi mente está deshecha cual loco rompe cabeza Si me tomas volarás Si me sigues vivirás De regreso a la locura vivo entre las pesadillas Mis recuerdos me cajeron al país de las maravillas De las dudas sobre el sí están en la cabeza Es el juguetero quien hace su limpieza El vacío en sus ojos acelera ese tren No solo en la mente el freno le pondré Abusaste de mi hermana y mataste mi familia Última parada y aquí pagas con tu vida Estando en las vías la verdad he conseguido Yo me llamo Alicia y cumplí mi cometido Y al contrario Lo que es no sería Y lo que no es sí sería Lo ves No solo en las vías la verdad he conseguido ¡Gracias!